Buenas noches, este es nuestro canal, Carne de Argentina y prácticamente estuve dos días sin hacer videos porque estuve viajando, un viaje casi de 30 horas porque realmente los colectivos se tardan mucho hay mucho espacio entre colectivo y colectivo me vine desde la ciudad de Anfunes donde estamos nosotros dejando la carnicería supervisada por mi hermano Fernando y mi papá y a cargo de Juan me vine con mi mujer a la ciudad de Villa Gesell con una propuesta de hacer la temporada acá en la ciudad en un supermercado y eso quería decirles que les pido disculpas por no haberles respondido a tiempo los mensajes, los whatsapp porque realmente estuve casi sin batería todo el tiempo y quería decirles que vamos a estar haciendo lo posible por sacar adelante este proyecto que se nos ha presentado es el lugar donde vamos a abrir la carnicería es en un lugar céntrico de Villa Gesell en un supermercado chino y estoy con Marcela todavía estamos buscando la mejor ubicación porque los costos que nos habían dicho se dispararon porque parece que va a ser buena temporada y la casa que en un principio habíamos arreglado para alquilar no tenía todas las cosas que debía tener ahora bien estoy esperando el dato de un lugar mucho mejor para pasar dos meses y quería decirles que les deseo mucha fuerza mucha fe mucha bendición para todos y cada uno sé que está difícil pero busquemos la forma la mejor forma de vender de proyectar nuestros precios para el cliente de publicitar cada uno de los cortes que debamos publicitar de cuidar al máximo cada media red que entre a nuestro negocio de no comprar pensando solamente en el asado en estas fiestas porque tenemos un montón de cortes también que debemos vender y esto que no paguemos cualquier cosa un costillar porque simplemente no nos conviene pagar fortunas por el costillar como están cobrando algunos abastecedores bien de nuevo les digo que estoy en la ciudad de Villa Gesell así que cualquiera que sepa de abastecedores de abastecedores de media red sé que la carne es muy linda por estos pagos que me pase una data y también que vendan buenos pollos les pido que me estén pasando datos que me estén diciendo si alguno conoce un lugar también para quedarse esta temporada les suplico que me lo digan para buscar el mejor lugar para poder descansar ya que esperamos poder trabajar bastante en estos días y les mando un abrazo del alma un saludo grande de Marcela también un beso grande para todos y les agradezco a aquellos que han quedado en Dianfune dándole una mano cuidándole el negocio los felicito a mi hermano Fernando porque está agrandando el negocio porque pudo poner la cámara que soñaba realmente tenemos muchas bendiciones y tenemos que agradecerlo un abrazo del alma para todos Mario Ponce de León esta vez desde Villa Gesell para todos ustedes un abrazo grande y recuerden que como se nos ha llenado el grupo de Whatsapp estamos ahora en el Facebook en grupos latinos y manden el pedido para sumarse al grupo que están los chicos que están a cargo del grupo que lo van a estar aceptando les mando un abrazo del alma y disculpen que estoy medio dormido y soy más boca abierta que los demás días Dios los bendiga mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!